Me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos a alemorena, rebolcáme en la arena Hagamos que la por bajo la luna llena Me tienen una encona luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos a alemorena, rebolcáme en la arena Acabo que la por bajo la luna llena Me tienen una encona luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo, ven contigo yo me subo Báilalo dos, un titi sin rumbo Báilalo, están todos los vinos en los babos Y de nuevo vacilan por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos hasta abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, baila un poco más Báilalo, ay ven, báilalo Ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Te pegas mami Y se me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Se me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos a la de Morena, remuscarlo en la arena Acá mujer, amor, bajo la luna Llena, me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos, dale Morena, remuscarlo en la arena Acá mujer, amor, bajo la luna Llena, me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Venga, ven báilalo, con contigo yo me sumo Báilalo, describe papas Báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo, ay ven gózalo, que la ruta está buena y loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami, es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Vamos a le ponen a reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos a le ponen a reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo, ay contigo yo me sumo, báilalo, no titi sin rumbo Báilalo, no titi sin rumbo, no titi sin rumbo, no titi sin rumbo, no titi sin rumbo Báilalo, ay ven gózalo, ay ven gózalo, ay ven gózalo, ay ven gózalo, que la ruta está buena y loco Es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos a le ponen a reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos a le ponen a reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo, ay contigo yo me sumo, báilalo, no titi sin rumbo Báilalo, están todos mismos los guavos, no se haremos a vacilar por el mundo Báilalo, rán, 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 báilalo, báilamo monta abajo, man Báilalo, rán, 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 y gózalo, báilamo monta abajo, man Báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo, que la rumba esta huevo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, ay loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, ay loco, es que me vuelves loco Vamos a le ponen a reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale morena, reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo, ay contigo yo me sumo, báilalo, dos titi sin rumbo Báilalo, están todos fijos los guavos, si haremos a vacilar por el mundo Báilalo, rán, 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 báilalo, bailamos contra abajo, man Báilalo, rán, 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 y gózalo, bailamos contra abajo, man Báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo, que la rumba está bueno Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, ay loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, ay loco, es que me vuelves loco Vamos dale morena, reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale morena, reboscarme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena Báilalo, ay ven báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, yo juntito y sin rumbo Báilalo, lanzando los picos, los famos Y entonces a la fuego vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos más trabajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, vayan báilalo, ay ven báilalo Báilalo, ven báilalo, ay ven báilalo, que la rumba esta huevo Loco, es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco, y loco Vamos a ponerla, rembúscate en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea, Tienemos mejor al oficio, ni idea, hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Ven, báilalo, que contigo yo me sumo, báilalo, todos juntos y sin rumbo. Báilalo, salto domingo a los guavos, gozando a fuego, vacilar por el mundo. Báilalo, ran, 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 báilalo, bailemos más trabajo, báilalo, ran, 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 y gózalo. Báilalo, ahí me he bailado, no hay gózalo. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas a mí, es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco, y loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco. Vamos a poner a rev counting en la arena, acabo en la polva por la luna, llena. Me tiene múniding con la luz, no puchis, ni idea, hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Vamos a poner a rev counting en la arena, acabo en la polva por la luna, llena. Me tiene múniding con la luz, sin idea, hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Ven, báilalo, que contigo yo me sumo, báilalo, todos juntos y sin rumbo. Báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, reposalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo, es que me voy yo